De tus temas, ¿cuál es el mejor para no escucharlo? Ten cuidado afuera, los buitres están guacheando Yo voy forjando, mi camino en solitario A mí no me interesa representar algún barrio Solo en el mapa, original host la madafaka No conocen mi trayectoria, negro shut the fuck up Aquí en el barrio todos portan aga Y no todos lo hacen valer, negro shut the fuck up Haz lo que digo y te hago rico chico Tequila sunrise, welcome to my gangster paradise Estar aquí no es fácil si lo piensan Aprendimos puliendo como Daniel San Y míranos en el camino Rodeados de la mierda y con estilo clean padrino Perfumando con rama, pasiguando a los sentidos Ahora ya es muy tarde pa' que vengan de sentidos Y los latidos, lo siento cada vez más bajo Rey del underground como un puto escarabajo Están hablando mierda los topo y escarabajo No me hablen de real si nunca vino desde abajo Doe! ¡Suscríbete! Lo siento! El texto ya no es fácil que le digan de ¡Suscríbete al canal!